El cuidado de la mínima, que cobra 18.000 pesos. Sí, no sale a la puerta porque no tiene plata. Los que yo conozco, todos trabajan. ¿Sí? Hacen otra actividad. Alguna cosita hacen que tiene que ver con lo que hacían cuando eran activos. ¿Verdad? Porque cuando eran activos, tenían un ingreso un poco superior. Bueno, le ha quedado alguna habilidad, alguna cosita hacen. Todavía el cuerpo 65 a los 70 años le sigue dando. ¿Verdad? Sí, sí, porque hay gente que está muy bien físicamente, por más que ya haya jubilado. Exactamente. Está muy bien. Exactamente. Usted conoce mucha gente mayor de 60 o de 65 y que estaba... ¡Ew! 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 Bueno, ahí está. Ahí está. Usted todavía no está jubilado. No, no, no. Me falta un año y medio. Bien. Va a necesitar seguir trabajando. ¿Se entiende? Totalmente. Y va a seguir interrelacionándose con gente que no puede manejar esa burbuja. Me dice una pregunta, se la hago al gobernador de la provincia, se la dejo planteada. Si es gobernador, ya que vamos a alargar en la provincia de Santa Fe, el que tiene más de 80 ahí seguro que está en la casa. Se queda adentro. ¿Está? No le da los pies. Una vueltita a la manzana, qué sé yo. Pero a laburar no sale. Ya encontró la forma, aunque tenga la mínima, de que algún hijo lo tenga en su casa o... Alguna forma la encontró. Claro. Puede ser, sí. Pero el otro tiene que salir a laburar. Ergo, entra en riesgo. No dejo al buen criterio del señor gobernador de la provincia, Omar Perón. Usted dice, a ver, usted dice entonces que las vacunas sean, por ejemplo, a ver, vamos a dar un margen. De los 60 a los 70, por ejemplo. Yo digo, si se puede, si se puede, jubilados de la mínima, está. Jubilados de dos mínimas, dos mínimas, por así decirlo. Está para hacer un corte. Sí. A ver cuánto cobró tanto usted, se vacuna. A ese vacunará todo. Exacto. Entonces, el que es jubilado de 60 mil, 70 mil, y sale porque tiene plata para gastar, no sé si me entiende. Claro. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Sale para gastar la plata. Sí, 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 sí. Salí para ganar la plata. Uno sale porque quiere y le sobra, el otro sale porque necesita comer. Totalmente. Para pagar y pagar la luz, qué sé yo. No, yoστico. Doctor algo. Sí.